Hola, ¿qué tal? Buen lunes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento a las breves de la zona. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a la prohibición, aseguró Pepe Rivera Payán, coordinador del plantón 420 y Movimiento Canábico Mexicano. Luego de que este jueves se aprobó el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis en el Senado de la República y el cual será remitido a la Cámara de Diputados. En entrevista para Zona Franca, Rivera Payán comentó que para los consumidores habrá mayor control y restricciones y se está legislando como un privilegio y no como un derecho de los usuarios a la libre personalidad. La advertencia latente del aumento de contagios y de una posible regresión a semáforo rojo se hace evidente en la capacidad de camas para pacientes de COVID-19, mismo que en el Issste llegó a su totalidad y en los hospitales privados es del 84.3%. Esto de acuerdo a datos publicados por la Secretaría de Salud, con corte al 21 de noviembre. El ISAPEC tiene una ocupación del 17.8% y el IMSS del 33%. Los últimos tres meses del año es la época en la que más intentos de extorsión telefónica se cometen en la capital del Estado, convirtiéndose en uno de los ilícitos más recurrentes de la temporada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha alertado a la ciudadanía sobre el aumento de esta práctica a través de campañas de prevención que promueve colgarle a la extorsión. De acuerdo con datos de la Secretaría, al mes se llegan a registrar entre tres y cuatro reportes de extorsión telefónica, pero durante octubre a diciembre los reportes llegan a incrementarse entre 12 y 16 casos por mes. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.